También haces otros tratamientos para, para, para pene. Claro que sí, hago mucho el engrosamiento de pene. Es importantísimo diferenciar alargamiento con engrosamiento. A ver. Bueno, yo traigo las dos cosas, les voy a contar mi experiencia. ¡Oh, my God! ¡Podemos ver! ¡Podemos! ¡Mira, aquí se le marca! ¡Ah, no se lo hizo en un lado! ¡Se lo hizo cuadrado! ¡Me lo hizo cuadrado! ¡Se lo hizo rectángulo! Pero sí, justamente la diferencia entre una y otra es que en una van a cortar un ligamento y es muy peligroso y tienes alargamiento. Yo les cuento, solo alargué dos centímetros, pero varía la anatomía de cada paciente. A ver, a ver, a ver, cuésanos por paso. Pues yo entro a quirófano. Te tienen que cortar, pero ¿qué te cortan? El ligamento, imaginas que este es el pene, ¿no? Te cortan el ligamento que está acá, justamente. Hacia el ano, entre el ano y el... Exactamente, es en el perine que es el área correcta. ¿En el nies? Sí, en el nies. ¡Ah, somos unas expertas! Estamos creciendo mucho. Ahí hay como un cartilaguito, ¿no? Es como una liga que al momento de cortar un pedazo puedes hacer que esa liga sea más larga, pero no es cortarla como tal, es sesgarla para que haya un estiramiento mayor. ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto hay? O sea, ¿cómo hacia adentro? O sea, ¿cuánto se puede hacer? Depende de la persona. Lo máximo que puedes aumentar son cinco centímetros. Pero depende de la persona. Exacto, el doctor te tiene que decir, es bastante. Esas sí. Pero en mi caso solo fueron dos, dos centímetros. O sea, ¿cuánto te pide ahora? ¿Cuánto te pide? Pues ya llegué a los 20, entonces de día 18 ya estaba bien, 20 pues claro que es bastante bien. Es claro. ¿20 es mediano? ¡Ay, 20 es mediano! Bueno, bien son 22. ¿22 para pasarla? Pues entonces me regresa por los otros dos. Oye, regresa por los otros dos. Bueno, a ver, te hiciste, entonces, ese es el alargamiento. El alargamiento. Entras a cirugía, o sea, literal plancha y todo. A mí me sacaron grasa y me la pusieron para engrosármela, que también lo hago bien. Esa es otra cosa. Es otra cosa muy diferente. Pero terminemos primero con el alargamiento. ¿Cuánto tiempo de recuperación duele? ¿Cómo es la recuperación? ¿Te duele? ¿Puedes hacer pipí? ¿No? Los primeros días no puedes hacer pipí bien, pero son dos días, 48 horas. No, no te duele. Si te lo hacen bien, no te duele. ¿Te lastima o por qué no puedes hacer pipí? Está inflamado, pero el proceso inflamatorio de los cortes se... El área del ureter donde pasa el conducto orinario se cierra un poco. Claro, porque está apretado. Exacto. Así es, por el proceso inflamatorio y eso hace que no puedas orinar bien. No es que no puedas, pero orinas como que el chorito... Chisguetito. No es como... Como si tuvieras cistitis. Así es, justamente, justamente, porque la cistitis es una inflamación, al fin de cuentas. Sí, y es horrible. 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 Bueno, son 48 horas, posteriormente ya puedes hacer normal. No se te para erecta de la misma manera que antes. Se te para un poquito menos, o sea, si se te paraba así, se te va a parar así. O sea, pero no está flan. Por el peso, puede ser. No, es por el ligamento que ya... No es un poquito flan. No, para nada. No, no, se te para bien. O sea, dura, dura. Dura, dura. Dura, dura, pero no tan dura. Exacto, exacto. Un ángulo más abajo. La dura es desigual, pero ya no está tan... A 90 grados. Está un poquito menos. Así es, justo. Ah, está bien. No, sí, exacto. No afecta nada. ¿Pero está bien o estáis? Ah, no, así se queda. Ya no hay recuperación. Sí, al menos a mí no me afectó. El ángulo no afecta nada. Nada. Oye, ¿y cuánto tiempo después puedes tener relaciones sexuales? Yo lo tuve a los 15 días. En desesperación. Pero... No, fue horrible por ahí porque decía, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? No, no. Porque no te puedes masturbar tampoco, ¿no? Nada, nada. No, pues te... Nada. Bueno, te puedes masturbar por otro lado también, si tú quieres. Claro. O sea, por el ano estamos diciendo. Así es, y también está rico. Chicos, chicos. Sí, ¿no? 15 días. 15 días. ¿Y cuánto? O sea, ¿y lo recomendado? O sea, médicamente recomendado. ¿Qué? Sí. Ay, está loca. Tres meses en un artículo. Conocí una más saliente que tú. Y les cuento que ese día fue brutal. Me lo creo que estuve como con dos, tres. Sí. Estuvo muy bueno. ¿Andaba? De esos días de semana que tú... Para presumir las nuevas medidas. Exacto. No, y fue todo un éxito ese día. El revojo. Ok, entonces te hiciste primero el alargamiento. Así. Lo recomiendas al 100%. Totalmente. Al 100%. Pero, ojo, hay que saber con quién hacerlo. Y todos son candidatos a poderse hacer el alargamiento. No, no todos. No todos. Por eso hay una consulta de valoración para que chequen esa parte. O sea, ¿cuáles no? ¿Cuáles no son candidatos a hacérsela? Los que tienen micropene. Porque sí. ¡Pero sí es para ellos! ¡Es para ellos! Es que tú están exhalando. Porque no tienen escala. No hay de dónde agarrar. De dónde agarrar. No hay de dónde agarrar. No tienen de champiñón. Así. Pero, a lo mejor ese de micropene sí se puede hacer el engrosamiento. Pues fíjate, te voy a contar. Yo que lo he hecho, no me ha encantado. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque se ve como un honguito. No se ve estético. Como gordista, como un pachón. Como mantecada. Justo, justo. Como mantecada. Como pachoncito. Y no se ve bien. El candidato de él es un pene de 17 a 19 centímetros. Para agarrarle bien. O sea, está muy pachón. Es que creo que lo bonito de un pene es sentir la piel real que corre. Que esté, este, ¿cómo se dice cuando está? Como forradita. Pegada. Pegada. No, que corra. Que no esté flácida. Así es. Y que lo sientas. Ajá. Que sientas el globito duro. Las venas, hasta la textura. Eso. Y cuando te haces el engrosamiento. No pierdes nada de eso. Ni texturas. Y tú no pierdes tampoco sensibilidad. ¿Y cómo te haces eso? Cuéntanos. O sea, el engrosamiento. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es grasa. Bueno, yo me lo hice con grasa, pero te lo puedes hacer con ácido hialurónico, que es lo que yo hago normalmente. Con ácido. Justamente el mismo lugar está el ligamento. Hacemos un hoyito, metes una cándula y rellenas. ¿Y ahí estás despierto? No. Medio. Medio. Yo les pongo sedante de media hora. En Lelolandia. Exacto. Pero si yo te digo, mané, mané, me vas a contestar. O sea, no los duermo. Como cuando te haces el Morpheus, que estás diciendo tonterías. Exacto. Justamente como el Morpheus. Es un sedante que se mira sola, que es como tomarte un ribotril, así. Sí, un clona. Pero dijiste que no lo recomiendas. No recomiendo micropenes. Ah, ok. Micropenes, pero sí a penes normales. Aquellos que nos quieren un shot. Un shot. Un nego shot también. Y esto que da el ácido hialurónico también como que tu cuerpo lo va absorbiendo también en el pene. Sí, pero también hay rellenos de ácido hialurónico para pene que son para siempre. También que es lo más nuevo que hay, que también lo hago. Entonces está y está genial porque se amolda increíblemente. Y ojo, no es poli. Sí, no es poli. Polifamilia no es poli. Polifamilia. Es alguien que no le... Sí. Porque yo tengo un amigo que le pusieron ácido hialurónico en la nariz y no es que se lo Hoy toca. Abre y cierra el abanico. Quiero que la pases rico. Si no entiendes te lo explico. Hoy toca. Hoy toca. Hoy toca.